A las 4 de la mañana, procedimos a la prevención de una persona por un supuesto hecho de hurto. Hurto que cometían rompiendo vidrios al famoso estilo de toro tolero. ¿Se lo ven que a Gustana muy importante que hay un objeto también de por lo mismo que era? ¿Sería el resultado de lo que ellos estaban realizando? Por supuesto que sí, en realidad la situación se da de esta manera. Pasó por el lugar donde ocurrió este hecho de una persona. De gracia también a la colaboración y a la buena predisposición, llama a la policía. Inmediatamente el personal policial se constituye en el lugar. Constata que un vehículo evidentemente tiene rupturas de vidrio. Es ahí donde esta persona que visualizaron da características físicas, también características de la vestimenta. Y gracias a ello, aproximadamente a 5 o 6 cuadras del lugar, pudimos ubicarle a esta persona con una mochila. Y dentro de esa mochila, todos los objetos que había botado. ¿Fue inmediato o no la reacción policial? No, la reacción fue inmediata. Gracias a eso pudimos aprenderle a esta persona que también al principio presentó una identidad falsa. Pero que de repente, porque hubo dudas, entonces tuvimos que convocar al personal técnico y a través del sistema AFI pudimos ubicarle identidad legal. Bueno, primeramente él se identifica como Luis Guerrero González. Después corroboramos bien y detectamos que se trata de tobillo, un paraguayo sotero de 23 años, con varios antecedentes por culto y culto agradable. Una persona joven, ¿cómo dice? Bastante joven, 23 años, pero que en realidad ya con mucho tiempo en el tema del influencial en este caso. Ahora, Luis Guerrero, ¿qué me interesa hablar al respecto? ¿Dijo algo, por lo menos por todo el mal, algunos datos? Bueno, en esta oportunidad esta persona no nos admite su participación, más bien admite haber encontrado esta mochila. En culto interior se encontraban estos objetos robados, cuáles eran dos parlantes de marca Payne, un par de calcetines de puero y el de estos milladores que los había utilizado para cometer el hecho. ¿Cómo creíble esto, lo que hemos dicho? No, es categórico, para nosotros es un poco creíble, pero como todo elincuente siempre busca también esquivar grandes comunicaciones muchas veces a través de historia.